Este es un regalo que tengo para ustedes Joder, este es un regalo que es un regalo de cumpleaños para Cintia Que todavía no salieron Pero es la DJ Tau 608 Que va a salir pronto y se respeta todo ¡Mantale, mamá! En chuparela Es el noy que respeta También no me da la pena Ella le manda a Messi y llenamos todos los tubos La turra que vos te curas, los encuentros con tebulos Vengo pa' de curras, toman toquinos del mazo Se ponen loquitas cuando... Otra vez el hilo de la tanga Sin decir que solo es Guanacá Acá lo compro con el chimpú Acá estamos desde el barata Otra vez el hilo de la tanga Sin decir que solo es Guanacá Acá lo compro con el chupú Acá estamos desde el barata Ella no anda en Uber No compra con la sube Cuando me ven la merca A la equipe se sube Se va conmigo en una rueda Dice todo lo que pude Dice que me dio la tele Y que me mira el barrio top Y yo pro-grasilero Andorre de Bolsonaro Con un par de bujas Andamos redes controlados Con par de monedas Que siempre están a mi lado Si nos pinta buen Si nos caspamos en el tornado Y yo pro-grasilero Andorre de Bolsonaro Con un par de bujas Andamos redes controlados Con par de bujeras Que siempre están a mi lado Si nos pinta lo he Si nos caspamos en el tornado Otra vez el hilo de la tanga Sin decir que solo es Guanacá Acá lo compro con el chupú Acá lo compro con el chupú Acá estamos redes de parrata Otra vez el hilo de la tanga Sin decir que solo es Guanacá Acá lo compro con el chupú Acá estamos redes de parrata Y si nos pinta el chupú Larena Es el novio que resuena Chupame ¡Eso está muy acercado! ¡Papá! ¡Pero bueno, no lo acabas! ¡Es tibia! ¡Es muy armoniador! ¡Pero bueno, macho! Bueno, eso va a salir el juego que viene.